Se levanta y todo, oye. Bueno, pero es la excusa para estirarse los pantalones también. Oye, vamos a entrar ya en materia. Ayer a Guardiola le preguntaron por qué estuvo tan serio cuando le entregó el Balón de Oro a Messi, la tontuna esta del Balón de Oro. Y Guardiola, abriéndose las aguas y dirigiendo a su pueblo, dijo. Y hay mucha gente allá, es una cosa que estés conscient que veu mucha gente. Si fos el Gran Wyoming, seguro que has hecho un espitja simpático y les diréis, pero no tengo sentido de humor. Si fos el Gran Wyoming, si fos el... ¿Por qué me haces esto, Guardiola? ¿Por qué al buscar un referente de tipo gracioso, has pensado en el Wyoming, que no es del Barça? ¿Sabe más chistes? Sí, por edad, claro. Pero tú y yo somos amigos, nos hemos visto una vez, una vez. Una vez, así el rato, ¿eh? Vivimos en la misma comunidad autónoma. Siempre he dicho cosas buenas de ti. Bueno, una vez dije que tenía la cabeza así como una pelota del Mundial. Pero dijiste muy rápido. Pero fue muy rápido y con cariño. Esto ya se ha olvidado, se ha olvidado. Yo, yo... Mira, creo que merecemos una explicación. Voy a hablar con el propio Guardiola, ¿eh? Bueno, si no, de la entrevista. A mí sí, ahora sí, ya verás. Ah, ahora sí. Pep, ¿de verdad te gusta más Wyoming que yo? Por supuesto. No ha dudado, ¿eh? No ha dudado. La primera ya... ¿Crees que tengo algo que envidiarle? Todo su talento. ¡Oh! Pero si una vez me dijiste que te encantaba este programa. Pues ahora ya no me gusta tanto. Pues a mí también me gustaba más el Barça antes. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. No, no, vale. Pues si estábamos así. Y el triple... No te cebes, ya está. Ya cojo yo la entrevista, ¿vale? A ver, Andreu, no te gusta. Bien, bien, Guardiola. Eh, respetable también, ¿eh? Claro, que oye, opiniones. Pero, no sé, seguro que te gusta algún colaborador del programa, ¿no? Durante todo este año ha habido un tío que a mí me lo ha hecho pasar, pero vamos, teta. Bueno, teta. Ya está. No estarás hablando de Berto. Claro. ¿Eh? No, no, no sé, Sonia, no. ¿Me ha llamado Sonia? ¿Te ha llamado Sonia? ¿Me ha llamado Sonia? Perdona, soy Ana, ¿eh? No, 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 un momento, un momento. Piénsame, ¿qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 Está claro que el Pep no ve el programa, y ya está. Ya para acabar, tú que lo sabes todo, no sabrás quién me ha robado la moto. ¿Qué va a robar Messi? No, Messi, yo no he dicho que fuera Messi. Siempre estamos con Messi. Yo no he dicho nada de Messi. Pues no lo sé. No lo sé ni me preocupa. Bueno, pues vale. No hay química. ¿Ya está? ¡No hay química!